Yo también porque creía que también te amabas tú, dulce rombo de mi vida y esperanza de mi amor. Yo también porque creía que también te amabas tú, dulce rombo de mi vida y esperanza de mi amor. Porque dejaste crecer mi amor, si no me amaba tu corazón, ay amor mío no más sufrir, que son tormentos hay vivir sin ti. Porque dejaste crecer mi amor, si no me amaba tu corazón. Son tus ojos noche y día, lindos en el tiempo son, son oscuros por la noche y brillantes por el sol. Son tus ojos noche y día, lindos en el tiempo son, son oscuros por la noche y brillantes por el sol. Porque dejaste crecer mi amor, si no me amaba tu corazón, ay amor mío no más sufrir, que son tormentos hay vivir sin ti. Porque dejaste crecer mi amor, si no me amaba tu corazón. Ya para mí se acabaron todos los gustos y placer, venga la muerte y acabé que nada siento por él. Porque dejaste crecer mi amor, si no me amaba tu corazón, ay amor mío no más sufrir, que son tormentos hay vivir sin ti. Porque dejaste crecer mi amor, si no me amaba tu corazón.